Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva serie de webinars llamada la visión del experto en estos webinars queremos compartir con vosotros desde un puesto de vista de negocio cuáles son los principales retos de las empresas de hoy en día y cómo basada nuestra experiencia podemos intentar resolverlos hoy hablaremos sobre cómo marcar la diferencia en los proyectos de innovación me acompaña daniel garcía que es el responsable del área técnica de las o systems en iberia y en áfrica buenos días dan y yo soy elena madrid soy la responsable de marketing de las o systems en iberia y áfrica también hemos preparado una agenda que es la siguiente son tres puntos el primero es por qué debemos innovar el segundo punto es cómo nos podemos preparar para el futuro y también nos gustaría que participáis ya sabéis que hay un chat disponible donde podéis lanzar vuestras preguntas y al final de la sesión nos podemos responder vemos que cada vez en el mundo actual resulta más difícil ser competitivo ya que hay una amplia competencia a nivel mundial no hay mucha presión de los actores nuevas empresas que surgen startups más innovadoras con costes menores que hace que sea muy difícil destacar no hay diferenciar en la multitud dani que que hacen las empresas para poder diferenciarse hoy en día bueno los coge de los datos gracias a todos de un informe de la consultora tech clarity de pronto a 100 y pico empresas cuáles son sus diferentes preguntas una de ellas era cuáles son sus principales estrategias de diferenciación respecto a sus competidores entonces vemos que parece que sobre todo están centrados en el producto de la parte de arriba la mayoría de las preguntas de las respuestas es que se focalizan en mejorar el rendimiento de sus productos en innovación entonces productos innovadores sobre todo que sean fiables que tengan calidad y ofrecer también una amplia gama que el producto de alguna manera sea personalizable vemos que quedan como en segundo plano otras otros factores que en el pasado solían solían recalcarse como los más importantes como ofrecer un buen servicio reducir los costes tener agilidad a la hora de lanzar el producto al mercado pero bueno luego veremos que eso continúa siendo importante de todas formas aquí aquí os he puesto algunos ejemplos de productos innovadores son clientes nuestros este caso es el caso de pal robotics que es una empresa que diseña robots humanoides y están ubicados en barcelona ellos impulsan proyectos y más de robótica humanoide para con el objetivo de mejorar el trabajo diario y la calidad de vida de las de las personas otro ejemplo sería una pequeña empresa española con grandes objetivos y grandes logros estero de infiniti si veis el logro en el logo que abajo a la derecha se lee muy original y ellos desarrollan globos y lanzadoras para poner en órbitas pequeños satélites aquí en la imagen aparece de bluestar otro otro ejemplo aquí tenemos otra imagen también de 30 50 y esta es otra empresa melo camps una empresa sudafricana que ha diseñado este vehículo eléctrico para dar respuesta no a la movilidad de la última milla buscando la sostenibilidad y reducción de emisiones de co2 nos vemos que los productos innovadores son muy importantes pero también como has dicho tú dan y hay otros factores a tener en cuenta verdad si el factor de costes y de lanzar el tanto market lanzar el producto al mercado lo antes posible es importantísimo evidentemente tener un producto innovador es importante lo hemos visto pero también es importante cuánto me cuesta desarrollarlo y cuánto tardo en desarrollarlo porque si me cuesta mucho no voy a ser competitivo por muy innovador que sea el producto y si llegó tarde al mercado voy a perder la ventana de oportunidad para maximizar beneficios de tener una fuerza de mercado sobre todo hoy en día cuando los productos en un ciclo de vida muy corto por tanto si llegar tarde significa perder gran parte de los beneficios potenciales si pasamos a todos los gráficos de de forma de este clarity donde habla de esto estas son las razones por las cuales invierten las empresas en diseño las empresas quieren ser innovadoras esto es importante para ganar el mercado pero la razón de invertir en diseño es poder hacer esto de una manera digamos económica y que permite obtener beneficios los principales factores que les hacen invertir en CAD en herramientas de diseño de PLM o de simulación es sobre todo reducir costes de desarrollo del producto que el propio producto también cueste menos y acortar los ciclos de desarrollo del producto por lo tanto al final lo que motiva la inversión en el diseño son necesidades empresariales necesidades de negocio esto tiene un impacto directo en los resultados de la empresa muchas empresas hoy en día podemos lo sabemos están invirtiendo tecnología no sólo en tecnología de de cates tecnologías de fabricación también y incorporando en nueva tecnología sus productos empresas en la tecnología es una impresión 3d introducción de nuevos materiales productos más inteligentes o más inteligentes que incorporan mucha electrónica mucho software digitalización de los procesos de desarrollo y de producción todo eso es lo que hace la empresa para innovar en este informe el 83% de las empresas consideran que la tecnología es muy extremadamente importante para conseguir sus objetivos de innovación sin embargo muchas de estas nuevas tecnologías que hay que incorporar que hay que incorporar el producto o a los productos de producción puede que requieran nuevos enfoques en el diseño ya que diseñar de otra manera y esto lo que vamos a ver a continuación a lo mejor lo que se hay que plantear un cambio en las herramientas de diseño que estamos utilizando además otro aspecto tener en cuenta lo comentamos también el uso de la tecnología en los propios productos los los productos cada vez son más complejos porque requieren técnicas de fabricación distintas innovadoras más más complejas según comentan también por el número de configuraciones al final se tiende a producir si quiere tener variedad dar un producto lo más personalizado posible pero al final para que sea económico tiene que haber una cierta estandarización por debajo esto implica tener que pensar cómo que el producto va a ser configurable cómo se pueden gestionar esas configuraciones para que la percepción del cliente de mercado es que hay una variedad pero que desde un puesto de vista económico de operaciones sea viable es gestionar pequeñas series o tantas configuraciones y luego lo hemos visto tercer punto pues el incorporar software electrónica diferentes disciplinas que ahora tienen que trabajar conjuntamente para crear nuevo producto por lo tanto es importante la colaboración entre diferentes disciplinas en el software la parte electrónica fluido es la parte mecánica etcétera también dani estamos observando otras tendencias en el mercado esta sería una de obtener más con menos tener que ser más competitivo pero optimizando los costes de desarrollo otra tendencia que vemos es el cambio generacional que está que estábamos viendo en las organizaciones incorporación de nativos digitales jubilación de los baby boomers pérdida de know how incremento del trabajo remoto la necesidad de nuevas herramientas con funcionalidad más social agiliza agilidad en los flujos de trabajo que favorezcan la movilidad etcétera también nuevos modelos de negocio como hemos visto hemos presentado alguien antes alguna de las empresas son pequeñas empresas que tienen nuevos modelos muy innovadores y en y hay que intentar reducir las barreras de entrada de la tecnología a estas nuevas empresas no prefiero a startups freelance etcétera no que necesitan una flexibilidad añadida a otras empresas más más grandes si todo eso son factores a tener en cuenta a la hora de de hacer un cambio tecnológico porque no es lo mismo una empresa grande una empresa pequeña también y luego lo veremos es importante tener un modelo flexible y escalable si luego esa empresa una startup crece incorpora muchos más empleados necesita más infraestructura por ejemplo correcto también tenemos el factor de la sostenibilidad no ya sabéis que el acuerdo de parís el objetivo es reducir la temperatura a nivel global y eso es una cosa que nos afecta a la industria no ya el diseño de nuevos productos más sostenibles y la pregunta ya no es cómo cambiar sino es hacerlo de manera rápida no ya inminente y bueno aparte de lógicamente en el desarrollo de nuevos productos hay que tener esto en cuenta la sostenibilidad desde qué materiales utilizar teniendo en cuenta que luego hay que registrar lo máximo posible el consumo de nuestros productos ahora todo es eléctrico pero hay que en ese productos eficientes porque no hablamos sólo de vehículos hablamos de cualquier producto electrónico y eso es importante o sea la sostenibilidad es algo que cualquiera que esté desarrollando nuevos productos un día es algo que lo tiene que tener en cuenta o lo está haciendo totalmente y también no podemos dejar de lado la situación actual del trabajo remoto todos nos hemos tenido que adaptar a la nueva situación a trabajar desde casa pero parece que es una tendencia que no va a desaparecer muchas de hecho muchas de las empresas han declarado que la vuelta a las oficinas va a ser en un modelo híbrido de estar en trabajo remoto y trabajo en la oficina con lo cual tenemos que tener herramientas que se adapten a este tipo de nuevo modelo de trabajo esto ya era habitual estaba de moda en el mundo de las startups por ejemplo el tener nómadas digitales o gente que va trabajando desde cualquier sitio mientras tenga conectividad y por lo tanto es algo que favorece a las empresas poder obtener talento en cualquier lugar del mundo porque la conectividad global lo permite evidentemente el tema del COVID ha acelerado esto y lo ha generalizado más empresas había una noticia esta semana no recuerdo exactamente las cifras ahora pero me parece que en españa hemos pasado de de 900 y pico mil personas trabajando remotamente a no sé si casi tres millones el último año de forma más o menos permanente el cambio es real con estas cifras que comentas entonces después de ver todas las tendencias que estamos viendo que estamos observando me gustaría que hiciéramos todos como un ejercicio de realmente saber si estamos preparados para el cambio no si tengo las herramientas disponibles en la empresa para poder realizar este cambio no muchos en muchos casos las herramientas que tenemos funcionan van bien pero quizá no se adaptan a los nuevos objetivos de corporativos no tanto de como hemos comentado de crecimiento de sostenibilidad de llegar antes al mercado de diferenciarse etcétera entonces dani cómo podemos plantear este cambio para las empresas que se encuentran en la tesitura voy a coger algunos datos de que se presentan en este informe de teclarity que es una guía para cualquiera que se plantee la posibilidad de cambiar sus rentas de cat y qué factores debería tener en cuenta cuáles son los potenciales beneficios y cuáles pueden ser los problemas o los retos a la este informe para cualquiera que esté interesado bastante largo y lo podemos poner a vuestra disposición pero vamos a coger algunas pinceladas o algunos dos aspectos más importantes por dar algunas cifras no recuerdo el número creo en casi 200 empresas encuestadas como veis la mitad son pequeñas y medianas empresas esparcidas en diferentes sectores por tanto contempla un poco un espectro bastante amplio no es que esté focalizado en la industria de la tecnología o una gran empresa es bastante general y con esto andan y los los motivos que plantea el informe más frecuentes hemos visto antes que qué bueno que el hecho de tener productos más complejos de ser competitivo es lo que está impulsando las empresas a invertir en tecnología y que quizás teniendo en cuenta las nuevas tendencias pues hay que ver si lo que tenemos es suficiente y si vamos a cambiar hacia dónde hay que tener algunos factores en cuenta en cuanto a las razones hay una encuesta las razones han cambiado un poco con los años vamos a interpretar un poco y eso veo que ya no son las mismas las razones por las que las empresas cambian en los diferentes colores si nos fijamos primero en el color rojo color rojo es las razones de hace más de 11 años hace 11 años o más la razón por que las empresas cambiaron era sobre todo para hacer el cambio del 2D al 3D fue un cambio de una transición bastante importante un salto adelante bastante importante a algunas empresas les costó más que otras pero bueno las ventajas al final han quedado claras en cuanto a productividad y capacidad de producir más innovación de hacer más iteraciones, parametrizar modelos, etc. y esa fue la razón hace 11 años ahora ha cambiado si nos fijamos en qué está pasando en los últimos cuatro años que sería la barra azul nos vamos a la parte de arriba y vemos que sobre todo la principal razón es porque hay una reducción en los presupuestos de ingeniería esto conecta con lo que decía Elena antes que una tendencia es hacer más con menos o sea las empresas tienen que continuar compitiendo pero ojo hay menos presupuesto para hacer eso hay que ser mucho más productivo y esa es la razón que está impulsando a introducir nuevas tecnologías o cambiar las que teníamos si antes pasábamos del 2D al 3D ahora continuamos en 3D pero lógicamente habrá otras herramientas sobre todo yo diría en la parte de simulación y colaboración y automatización que buscan que seamos más productivos y que se puedan producir más diseños por año por decirlo de alguna manera ha habido un cambio también porque si nos fijamos en las líneas verdes las líneas verdes que son hace 10 años coincide más o menos con la crisis del 2008 la principal razón era tener una razón presupuestaria ¿vale? el 75% pero en este caso no venía del departamento de ingeniería sino venía del departamento informático departamento de IT que veía esos presupuestos reducidos y trataban de estandarizar por ejemplo pues que todo el mundo utilizara la misma herramienta para evitar perder información o perder el tiempo haciendo traducciones alinearse esto también es importante con la cadena de suministros el 30% ahora continúa siendo una razón importante si tú sabes que trabajas con una cadena de clientes y proveedores el hecho de trabajar con la misma herramienta herramientas similares va a hacer que no se pierda tanto tiempo recreando información entonces esto es un poco las razones por las que cambian y vemos que las razones son no son esas razones técnicas relacionadas con el software en sí razones de uso son decisiones empresariales ¿vale? influye más una decisión a nivel de negocio a nivel de empresa algo estratégico que no por una característica propia del software eso es porque al final hoy en día las herramientas de CAD o PLM generaliza un poco se han convertido en una pieza estratégica del desarrollo del producto o sea es algo estratégico entre una compañía Aquí tenemos Dani un caso de un cliente nuestro que es Omega Levator seguramente lo conoceréis ellos tienen las oficinas en Vitoria y les pasó un poco esto ¿no? tenían debían generar muchos más productos al año muchos más diseños al año y las herramientas de las que disponían no eran suficientes para poder llegar a este cambio ¿no? Entonces bueno aquí os lo comenta el director general que gracias a la transformación que hicieron de herramientas ¿no? en dos años consiguieron tener resultados beneficiosos para la empresa en este caso en concreto hablamos digamos de la primera transición del pasar no o de la segunda digamos la primera de pasar de papel al CAD 2D en este caso estamos hablando de su transición del 2D al 3D ¿vale? que fue en 2012 y bueno algunos números pues con esto consiguieron maximizar la capacidad de producción de unos 4.000 ascensores completos al año Sí sobre todo les permitió reducir lo que decías del tiempo ¿no? llegar antes al mercado reducir los ciclos de diseño ¿no? y reducción de los errores también reducían un 30% creo recordar los costes de desarrollo y los prototipos ¿no? dejaron de fabricar tantos prototipos físicos y consiguieron virtualizar un poco más eso es un coste importante me parece que estaba entre redujeron entre un 50 y un 60% no solo un tiempo correcto sino el coste del propio prototipo o sea al final tienes un modelo 3D virtual sobre que puedes chequear lo más básico cohesiones entre elementos etcétera y evitar encontrarse estos problemas cuando estás montando en el taller pero también puedes utilizar simulación para optimizar ese diseño esto te quita a lo mejor no elimina totalmente el prototipo pero lo reduce bastante en su caso lo dejo en la mitad sí también iría ligado con la parte de sostenibilidad ¿no? menos de 100% esto ya es más general viene del informe este de TechClarity de las empresas que hicieron un cambio de digamos del sistema de diseño y cuáles son los beneficios al final de hacer el cambio como veis para nos fijamos en las empresas que tienen más éxitos o las que tienen mejores resultados que son las de la parte izquierda una reducción del 19% en el tiempo de desarrollo lo cual es importante ya lo hemos dicho antes si llegas antes al mercado maximizas beneficios porque tienes la ventana de oportunidad o el producto tiene una vida más larga en el mercado costes de desarrollo se redujeron hasta un 15% está mal y luego la última línea también es interesante relacionándolo con la innovación porque llegaron a incrementar un 17% el número de iteraciones del diseño o sea el poder hacer más pruebas evoluciones y iteraciones del diseño antes de lanzar la producción permite evaluar diferentes alternativas y al final esto está apoyando la innovación porque no te lanzas con una primera versión del diseño 2 sino que pruebas bastante y lo utilizas bastante en el ordenador antes de lanzarlo a producción entonces Dani hemos visto los retos que se nos plantean hoy en día en el mercado la dificultad de diferenciarse en un mundo donde hay tantos productos similares cómo llegar antes y acortar el ciclo de comercialización además las nuevas tendencias ya hemos visto obtener más con menos trabajo remoto nueva generación etcétera entonces para los que nos estén escuchando hoy y hayan visto que realmente necesitan este cambio qué es lo que deberían tener en cuenta bueno pues si nos hemos decidido hacer el cambio es decir vale creo que estamos estancados que podríamos mejorar la productividad lo necesitamos necesitamos ser más más competitivos vamos a plantearnos un cambio qué habría que tener en cuenta bueno pues hay una serie de preguntas primero preguntarse qué debería tener el nuevo sistema que no tengo hoy vale no pensando pensando en un futuro a largo plazo no pensando en los próximos dos años sino pensando en los próximos diez vale segundo con qué proveedor proveedor varios aspectos el fabricante de software y quién lo soporta vale quién va a hacer la implementación cómo será la curva de aprendizaje al final si cambias de un sistema a otro es evidente que que va a haber un un periodo donde tiene que haber un aprendizaje y no vas a ser tan productivo lo que nos interesa es reducir esto al máximo posible bueno otro aspecto importante es bueno ahora ya tengo una historia llevo x años trabajando con CAD ¿qué hago con mis datos históricos? esta es una gran pregunta ¿no? recurrente ¿qué hacemos? luego luego vamos a ver alguna solución y luego también plantearse es decir no pensamos trabajar sola está en un ecosistema de proveedores de clientes con los que debe compartir información porque al final la mayoría de las cosas hoy en día no se fabrican internamente sino que son elementos comerciales o se subcontratan fuera por lo tanto hay un flujo continuo de información entre diferentes empresas o diferentes departamentos de la empresa entonces hay que plantearse ¿con quién tengo que compartir información? ¿y qué sistemas voy a necesitar para compartir esa información de una manera ágil? y no pensando ya solo en compartirla con con el piso de arriba sino con alguien que puede estar en otro país y con uno con otro otra zona horaria por ejemplo sería lo habitual entonces a la hora de identificar cuál puede ser la solución CAT más adecuada volviendo a este informe que es genérico las empresas que tuvieron que tienen más éxito digamos a nivel de lanzar sus productos y que hicieron el cambio ¿qué es lo que valora más? pues si nos fijamos la parte de arriba pues lo que más valora es la facilidad de uso sobre todo vale la calidad de software es importante trabajar con datos multicales es importante por el hecho de de poder aprovechar los datos históricos y el hecho de colaborar con otros en tu ecosistema que utilicen otro sistema lo más importante es la facilidad de uso ¿de acuerdo? y esto es es importante porque porque ayuda cuanto más fácil de utilizarse un sistema cuanto más intuitivo sea esto va a ayudar a recuperar la productividad en mucho menos tiempo desde que desde que haces el cambio ¿vale? no va a ser una cuestión de semanas no de años lo que queremos es que los ingenieros estén trabajando en el diseño ¿no? y pensando en nuevas posibilidades ¿no? en aprender ¿no? cómo funciona la nueva herramienta así que es realmente interesante la realidad además en muchas empresas y esto lo estamos viendo es que no se pueden permitir dedicar muchísimas horas de información y luego además muchas veces hay mucha rotación de personal entonces es vital que la herramienta sea fácil luego veremos que también es importante que la herramienta sea conocida pero que sea fácil de utilizar para que cualquiera que entre en pocas semanas sea totalmente productivo ¿no? Hablando de los proveedores o de la empresa que tiene que proveer esta esta herramienta de CAT bueno lo que hemos comentado valoran que la relación con el proveedor es algo importante ¿quién va a hacer la implementación y qué tipo de soporte me va a dar? ¿vale? entonces se valora mucho y esto es un mensaje tanto a las empresas como para las las propias empresas de servicios de consultoría y de formación de software las empresas valoran mucho tener a alguien a que puedan llamar en cualquier momento para cualquier consulta telefónica por cualquier problema yo diría que no sólo eso sino también que les puedan acompañar para intentar mejorar sus procesos a partir de esas herramientas que se implanten ¿de acuerdo? por lo tanto bueno valoran una buena existencia telefónica y bueno esa existencia sabéis que puede llegar por parte directamente del fabricante en nuestro caso de Asos Systems o por parte de nuestros distribuidores el distribuidor claro esto hoy en día está cambiando además y sobre todo en el último año porque antes esto bueno influido por las circunstancias y no sé si es algo que haya o no pero en este año pues hemos pasado de hacerle la formación remota antes era normal pues ir un día a la empresa y poner a todos en la sala y formarles y este año pues hemos tenido que pasar a e-learning o formación remota como estamos haciendo ahora por videoconferencia esto implica que tiene que ser más distribuida a lo largo de días porque nadie aguanta ocho horas en una pantalla a lo mejor es mejor hacer dos horas un día dos horas otro dos horas otro volver la semana siguiente y tocar otro tema un poco más de formación continua ¿vale? luego aspectos importantes que vemos también es el compromiso a largo plazo de la empresa que desarrolla el software y las que lo implementan es importante ver cuál es la visión de la empresa luego os daremos cuál es nuestra visión la visión de ASO Systems Solidworks supongo que aquí Dani lo que es importante es ya que es un cambio ¿no? quizá da un poco de vértigo y tienes que estar seguro ¿no? cuál va a ser el proveedor de este... puede ser que haya herramientas o software que consigues innovador pero a lo mejor es algo tan innovador que es que casi no hay fuerza de mercado y es algo muy disruptivo y bueno puede ser que a la larga madure sí pero pero bueno el hecho de tener un liderazgo ya en el mercado pues favorece entre otras cosas el poder encontrar usuarios que ya conozcan esa herramienta porque van rozando de una empresa a otra por lo tanto se quiere decir que reduces muchísimo el tiempo de formación te va a ser mucho más fácil encontrar gente formada y no vas a tener que hacer toda esa inversión además el producto maduro pues ha ido evolucionando a largo de una serie de años es importante tener un producto maduro pero también un producto con visión para los próximos 10 15 años bueno entonces ¿qué hacer con los datos históricos? bueno es la gran pregunta cambio de sistema lógicamente el formato de archivo es diferente ¿qué hago? ¿lo migro todo? ¿esto cuánto tiempo me va a llevar? la primera pregunta es plantear si necesito migrarlo todo depende cómo esté estructurado tu desarrollo de producto si si haces máquinas especiales con poca cosa estándar que lo has hecho para un cliente y a lo mejor no vuelves a reutilizar a lo mejor no vale la pena migrar esos archivos simplemente guardarlos pues algún día los necesitas y guardarse alguna licencia del sistema actual pues si tienes que abrir y pues tienes que hacer una conversión si tienes ya montado un sistema totalmente configurable que permita que favorezca la reutilización entonces sí que valdría la pena pues todas esas bibliotecas de elementos propios o de elementos comerciales migrarlas al nuevo sistema para empezar a utilizarlas para crear nuevos diseños vale luego también hay opciones de no migrar por ejemplo en SOLIDWORKS tú puedes abrir archivos de otros de otros sistemas sin hacer la traducción entonces simplemente incorporas el elemento gráfico en tu conjunto sobre el que puedes costurar alrededor pero no no estás haciendo la traducción puedes conservar ese archivo en formato nativo a veces esto es válido y luego cuando hablemos de bueno hablaremos de nuestras herramientas cloud pues hay conectores que permiten también conectar sistemas que no son de las subsistemas para poner esta información en la única plataforma en un formato común y poder trabajar en diseños de con elementos que vengan de diferentes canes vale de hecho Dani esto ya ocurre ¿no? cuando tienes partes de de que son de otro proveedor que tienes que que tienes que incorporar a tu diseño sí bueno eso también pasa cuando estás colaborando en y te vienen tus proveedores lo que tú dices o de librerías comerciales que trabajas por internet eso es bastante común tal vez te lo bajas en un formato neutro como puede ser step por ejemplo y lo incorporas a tu diseño pero es que claro en ese caso normalmente no necesitas modificar esta lista por eso digo muchas veces a lo mejor tus librerías no las van a tocar pues igual no necesitas ni mirarlas aquí han hecho una clasificación entre producto digamos final sencillo y complejo vale la cantidad de ese producto es complejo una máquina muy compleja modular etcétera sobre la que te basas siempre para sacar nuevos diseños pues a lo mejor es donde más traducción o conversión vas a hacer porque eso lo vas a reutilizar más en el futuro estaremos en 64% las piezas sencillas pues muchas veces es tan sencilla que a lo mejor te cuesta menos recrearla cuando la necesites desde cero entonces en estos casos muchas empresas solo solo convierten el 35% bueno pues vamos a ver desde nuestro punto de vista cómo hemos evolucionado y cuál es la perspectiva que tenemos para los próximos años para adaptarnos a estas tendencias que hemos visto y a esas necesidades empresariales de ser competitivos y rentables y eso nos lleva a un nuevo salto tecnológico vale si habíamos pasado del papel al 2d al cap 2d perdón del cap 2d habíamos pasado 3d ahora vamos a pasar a la colaboración total y al diseño en la nube eso es lo que vamos a ver pasamos del escritorio donde cada uno está con su ordenador a algo que está en la nube móvil que puede trabajar desde cualquier sitio más social cuando decimos social incorpora herramientas de tipo social como puede ser chats como puede ser comunidades como herramientas de colaboración informal ¿por qué? pues porque la gente ahora está acostumbrada a comunicarse de esta manera también sobre todo antes hablábamos de los nativos digitales la nueva gente que se incorpora al mundo del trabajo pues ya vienen con esto incorporado en su manera de vivir estar todo el día con el móvil y chateando pues cuando lleguen al mundo del trabajo van a esperar lo mismo por eso intentamos adaptar también esas herramientas estas maneras digamos informales de colaboración pues nada ¿cuál ha sido la evolución de nuestro caso de SOLIDWORKS? estamos hablando de nuestros productos hoy pues bueno todo empezó que antes de que saliera SOLIDWORKS pues el mundo de CAT eran estaciones de trabajo UNIX muy caras con paquetes también UNIX paramétricos los primeros sistemas paramétricos incluso los no paramétricos muy caros entonces estamos hablando del año 90 y algo 95 entonces bueno salió SOLIDWORKS fue el cambio de paradigma fue la democratización del 3D el hecho de que hubiera hardware disponible más barato y que apareciera Windows también esto es importante y aparecía el CAT sobre Windows pues bueno fue un éxito tremendo empezó el año 95 y que ha ido evolucionando hasta hoy año 2021 donde SOLIDWORKS pues ha pasado por veintipico versiones y ha ido incorporando pues también diferentes aplicaciones para gestión para diseño eléctrico para simulación de un montón de herramientas etc. pero hay más al final SOLIDWORKS pertenece a la empresa que es que tiene muchísima más tecnología al final de SOLIDWORKS está organizada en lo que llamamos Brands Brands son diferentes divisiones especializadas en determinado tipo de software de la cual SOLIDWORKS para que ellos lo conozcan pues es una parte pero ahí no es una parte pequeña es una parte importante pero hay muchísima más tecnología y la decisión es a partir de ahora utilizar toda la tecnología en todos los productos de SOLIDWORKS por lo tanto SOLIDWORKS se va a beneficiar ya se está beneficiando los últimos dos años de un montón de nueva tecnología que va a ser necesaria para estos retos del futuro ¿vale? tecnología de simulación de visualización de gestión de datos de producto etc. ¿vale? como digo DASO Systems lleva muchísimos años con esa gran tecnología pues inicialmente y sobre todo para el mundo aeronáutico luego para automoción tecnología con simulación muy sofisticada que permitió en su día pues llegar a hacer el por primera vez una maqueta digital de un avión entero tecnología de simulación hoy en día de fluidos que permite analizar fenómenos más o más naturales como puede ser todo un pájaro y incluso está cada vez más invirtiendo más en perdón en tecnología aplicada a la sanidad en este caso tenemos una simulación de un corazón tenemos un corazón virtual y a partir de aquí se pueden estudiar nuevos medicamentos nuevos dispositivos para la salud DASO System tiene divisiones muy importantes que están metidas en el mundo de la salud y esta tecnología también nos podemos aprovechar solubos tecnología también para desarrollo gestión de infraestructuras de ciudades incluso y al final bueno lo que estamos haciendo es desarrollar nuevas herramientas en sistemas de CAD también en la nube 100% Cloud que solo para los cuales solo hace falta con eso internet y un navegador no se puede instalar nada muy intuitivos como hemos comentado antes de de facilitar el aprendizaje incluso el uso ocasional digamos cuando tienes que diseñar algo pero no eres un diseñador 100% ya que ves un poco pues diferentes herramientas en la 3D Experience no he nombrado hasta ahora pero esto estaría todo en nuestra plataforma 3D Experience que no solo son herramientas de diseño son herramientas de gestión herramientas de simulación de visualización etcétera esto evidentemente lo que nos lleva es a trabajar mucho más fácilmente de una manera colaborativa estemos donde estemos poder compartir trabajar de forma concurrente incluso bueno hay herramientas también de planificación de gestión de tareas todo relacionado con con lo que sería necesario para un desarrollo de producto herramientas digamos más o menos sociales de pues de comentar cosas de hacer un post publicarlo en la comunidad compartirlo con otros algo más parecido que sería un Facebook un LinkedIn de lo que son las herramientas tradicionales de PN por tanto hacia dónde vamos pues nos lleva nos lleva herramientas de este estilo que al final también favorecen la movilidad y el poder trabajar desde y acceder a la información desde cualquier dispositivo estemos donde estemos no solo eso es tener la potencia de la nube o sea para temas de simulación y visualización podemos descargar muchos de los cálculos en los centros de datos de esos sistemas en la nube liberando a nuestro ordenador de hacer estas tareas que normalmente lo bloquean durante horas por lo tanto esto nos lleva a que también podemos trabajar con hardware con menos requisitos y esto nos lleva a reducir los 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 recursos necesarios de de IT por lo tanto ayudamos a reducir los costes de digamos informáticos de una empresa entonces como comentaba SOLIDWORKS no está solo SOLIDWORKS gracias a AdWords va a empezar a aprovechar muchas de estas tecnologías muy sofisticadas que estaban siendo utilizadas en automoción en aviación para seguir evolucionando hacia hacia el futuro en este momento estamos cuando comentamos antes la el beneficio de utilizar un producto tan utilizado en el mundo en este caso utilizado por cinco millones y medio usuarios es la facilidad de encontrar gente que lo conozca y poder incorporar en mi empresa y de que sea productivo con una inversión mínima en su formación el futuro de SOLIDWORKS es este es conectar SOLIDWORKS con la nube y hacerlo más grande gracias a un montón de nuevas aplicaciones pues esa es la visión que tenemos la visión que tenemos llamada como comentamos una plataforma de negocio no hablamos sólo de algo para conectar las herramientas de diseño sino conectar no sólo los diseñadores entre sí sino los diseñadores con cualquier otro departamento de la empresa o de fuera de la empresa aunque tenga que estar involucrado con el que tenga que colaborar para lanzar un producto al mercado en el menos tiempo posible y con el menos coste posible esa transición no tiene por qué ser brusca una de las cosas que proponemos es la flexibilidad estamos hablando de cambios y esto puede parecer un cambio grande no estamos diciendo deja SOLIDWORKS o deja lo que tengas y pásate a la nube en algunos casos podrá ser así en otros no aquí las empresas cuando todo el mundo está pensando en su estrategia cloud cuál va a ser su estrategia en la nube hay diferentes necesidades si nos matemos la parte izquierda digamos un entorno digamos tradicional estaríamos con todo de esto las aplicaciones en el escritorio con nuestras licencias perpetuas en escritorio los datos dentro de esta empresa con sistema operativo y un poquito la parte azul sería la nube un poquito la nube empezamos a utilizar aplicaciones en la nube para compartir puntualmente archivos con nuestros proveedores con nuestros clientes un segundo paso sería utilizar la nube con infraestructura seguiríamos utilizando aplicaciones de esto aplicaciones windows como podrías en este caso solivos pdm pero podríamos poner el servidor en la nube hay empresas que lo están haciendo están poniendo el servidor en lugar de tener un servidor físico en su empresa lo están poniendo en Amazon o en Azure contratan pues los chicas o en su banda que haga falta y se olvidan de la gestión y favorecen la colaboración entre entre oficinas remotas por ejemplo un tercer paso sería ya pasar a la plataforma de experience puedo decir a un cambio en lo que es el digamos la infraestructura de colaboración mantengo mi herramienta de diseño en el escritorio este caso seguiríamos estando con el solivos de esto pero conectaríamos solivos a una plataforma en la nube para favor hacer la colaboración para hacer la gestión de los datos sería el tercer paso ya bueno el objetivo final la visión es decir oye lo tengo todo en el cloud no instalo absolutamente nada tengo una licencia que me permite usar estas aplicaciones y este donde esté con el dispositivo que esté yo hago login y accedo a todo lo que necesito no se encuentran enganchado o no eso sería la visión y bueno hay empresas que se lo están planteando en el caso de las startups que comentamos que necesitan modelos flexibles y es una startup no saben si tendrán éxito no saben si se pueden permitir hacer inversiones porque bueno el producto tiene que tener éxito hay que desarrollar un primer prototipo pues es mucho más económico y con menos riesgo pues a lo mejor lanzarse a lo mejor todo a la nube entonces Dani las personas que nos están oyendo que realmente vean que necesitan un cambio les estás poniendo estas cuatro opciones ¿no? sería de menos conectado a más conectado desde la parte más tradicional con un poco de de cloud ¿no? a un modelo más híbrido y luego lo que comentabas de gente con visión realmente de futuro que se pasará totalmente a la nube así que no debe ser un cambio radical ¿no? puede ser paulatino además también depende de otros aspectos hemos visto personalización y estándar sí que es verdad que las las herramientas cloud que estamos ofreciendo se intenta que precisamente para que la implementación sea rápida pues están preconfiguradas y tienen una configuración mínima pero no no permiten una gran personalización precisamente para que para que de esta manera sea fácil también evolucionar el producto de una manera más rápida porque estamos lanzando en el caso de la plataforma de experience una versión nueva una actualización cada dos meses entonces esto es un poco incompatible con con hacer una personalización masiva con las empresas no más bien sacar algo que que sirva a la mayoría de las empresas en la parte izquierda si somos una empresa que lo tenemos todo absolutamente personalizado configurado programado pues igual sí que nos tenemos que mantener más en la parte izquierda la parte derecha nos obligaría un poco a adaptar nuestros procesos pues bueno hay que ver en cada caso no es no es esto no es para todos aquí se puede escoger entre de café o té muy bien o helado de nata o helado de chocolate o progresivamente ir cambiando entonces cuando hablamos de de un entorno mixto de decir oye pues no quiero cambiar el cloud 100% pero me gustaría utilizar SOLIDWORKS pues es una herramienta muy conocida bueno pues podemos hay una opción tengo mi SOLIDWORKS esto me conecto a la plataforma de experience para colaborar y esto me permite pues colaborar fácilmente que con otras personas que a lo mejor incluso no son usuarios de CAD sino que necesitan visualizar comentar aprobar revisar o con otros usuarios de CAD por ejemplo que estén remotos o no están remotos pero simplemente no quiero tener un servidor de PDE ni mi empresa prefiero que esté en la nube y gestionado por la social systems lo hemos seguiría utilizando SOLIDWORKS de toda la vida pero conectado para la gestión y colaboración a través de la plataforma de experience pues como comentábamos tenemos flexibilidad no obligamos a hacer un cambio brusco y a nivel de licencias tampoco obligamos a un cambio brusco hay una hay una variedad bastante amplia el modelo tradicional es yo me he comprado una licencia y era mía o sea lo que hablamos de licencias perpetuas a lo que se va es más bien alquiler software as a service vale pago cuando necesito esto tiene las ventajas que si tengo que reducir el nuevo modelo de licencias o tengo una cara de control de trabajo pues pago para los próximos tres meses y luego la quito por ejemplo o para el próximo año o si digamos que la empresa no crece pues puedo reducir el nuevo modelo de la empresa pero bueno vamos a mantener los modelos seguimos manteniendo la licencia perpetua que puede tener mantenimiento anual para nuevas licencias o no pero también tenemos un modelo de suscripción donde se puede alquilar las licencias trimestralmente o anualmente tenemos además para el caso de licencias de esto con usuarios tenemos licencias de red también continuamos teniendo licencias de red para hacer una empresa pues son 20 usuarios pero concurrentemente sólo están trabajando 8 pues el lugar de comprar 20 licencias compro 8 flotantes y se las pueden pasar entre ellos pero también tenemos las licencias asignadas a un usuario en cloud sería de esta manera es un usuario como mínimo durante un mes luego después de un mes la puedo reasignar a otro usuario por lo tanto sobre todo lo importante es que tenemos flexibilidad ¿de acuerdo? es cada empresa la que decide cuál es su el modelo más económico más viable respecto a economía hay varios factores a tener en cuenta entre on-premise y cloud muchas veces no vemos esto debería estar animado muchas veces cuando vemos el coste de comprar licencias sólo vemos la parte de arriba pero no tenemos en cuenta todo lo que cuesta implementarlas actualizarlas el soporte necesito la inversión que tengo que hacer en hardware la inversión que tengo que hacer en formación según Gartner esto representa el 90% del coste total de propiedad de un software de escritorio software desktop software on-premise eso hay que tenerlo en cuenta cuando me voy al cloud puede ser que aparentemente si veo el coste de pago de solución sea similar pero tengamos en cuenta que los costes ocultos son mucho menores vale porque voy a necesitar menos hardware menos gente soportando ese hardware la formación también se va a reducir porque los programas luego son más intuitivos y como he comentado también la configuración implementación es más sencillo es algo que se suele hacer en pocas semanas bueno entonces a nivel económico es algo también a tenerle muy en cuenta y voy acabando ya creo que es la última o la penúltima lo que hemos comentado bueno estamos hablando de hacer esa transición y lo que nosotros proponemos de cara al futuro es mantener digamos algo que ha sido exitoso los últimos 25 años como Soliworks pero empezar ya a conectar ese Soliworks con la nube a través de la plataforma para beneficiarse de toda esa tecnología que ha ido desarrollando DASO los últimos años para colaborar mejor que al final nos va a permitir lanzar productos más rápido y no sé qué más que decir pues vamos a dejarlo así no sé si hay alguna pregunta Elena sí vamos a ver si hay alguna pregunta así como resumen hemos hablado de cuáles son los retos que nos encontramos en día hemos hablado de tendencias hemos hablado de si hay necesidad de hacer ese cambio o no si mis herramientas están preparadas o no y nos hemos hecho una propuesta de cuál es nuestra visión cómo son nuestras herramientas y cómo os podemos preparar para el futuro entonces podéis en directo ahora escribirnos alguna pregunta les voy a ver si tenéis alguna duda mira Dani, aquí hay una pregunta de alguien que dice quiero conservar mi herramienta de CAD actual y beneficiarme de la nube ¿cómo puedo hacerlo? bueno, habría que ver cuál es tu herramienta de CAD actual pero bueno, supongo que sea una de las habituales si no es Soliworks bueno, incluso si es Soliworks podemos conectar podemos conectar Soliworks y podemos conectar también otros sistemas de CAD con la plataforma para hacer la gestión de los archivos y para poder intercambiar esos archivos incluso para colaborar en el diseño de un producto con gente que utilice otros sistemas porque vamos a tener la posibilidad de tener un producto y una parte no puede estar hecha con Soliworks otra parte estará hecha con otro sistema y otra con otro pero podemos unificar dentro de la plataforma esos diseños también tengo otra pregunta Dani que comentan si es seguro tener los datos en la nube bueno, no lo tengo aquí a mano, hay un informe tenemos un white paper donde habla un poco de todos los sistemas de seguridad que tenemos implementados al final donde van a estar los datos bueno, los datos van a estar en un centro de datos de las O-Systems propiedad de las O-Systems, hay varios en el mundo el de Europa está en París con los máximos criterios de seguridad y personal especializado la información no se mezcla estamos hablando de un sistema multitenant que se llama que es como si fueran servidores virtuales cada empresa es como si tuviera su propio servidor apartado de los demás para que solo ellos puedan acceder a la información bueno, desde luego esto es más seguro a nivel de confidencialidad tener los datos en otros sistemas gratuitos digamos de compartición de datos que bueno, hay que pensar que si el sistema es gratuito es que... por algo es, ¿no? o tus datos o los productos o tus datos se utilizan para para generar publicidad o para lo que sea y a lo mejor pues sí que pueda haber menos seguridad y filtración de datos y luego hay veces pues que a lo mejor tenerlo en... la inversión que tienes que hacer para tener los seguros en tu propia empresa también es mucho mayor es muy elevada, claro no sería la primera empresa a la que se le queman los servidores o que tiene un ataque de un hacker y le encripta los datos y pide un rescate no sería la primera nosotros podemos garantizar la seguridad de nuestros centros de datos están siendo utilizados por miles de empresas no hay... no hay... no hay... no hay... no hay ningún problema vamos... aquí está interesado de poderles enviar el white paper porque hay una serie de certificaciones que ahora no... no recuerdo... vale Dani, tenemos una última pregunta de alguien que comenta si es posible cambiar de herramienta y recuperar mis datos CAT cambiar de herramienta... bueno, no sé si te refieres a... a que tú tienes un CAT actual y cambias a SOLIDWORKS o cambias a... es lo que hablábamos de la migración supongo que quiera por ahí si te refieres a esto lo he comentado antes me parece SOLIDWORKS puede abrir un fichero de otro CAT y tiene la opción de convertirlo o no convertirlo si no lo conviertes pues puedes construir cosas encima de él si lo tienes aquí en medio de un conjunto esto para un componente comercial que no tenga que tocar es perfectamente válido y si lo tienes que convertir pues hay operaciones hay opciones de reconocimiento de operaciones para reparametizar este modelo con la plataforma CISPIN a veces tampoco tienes que convertirlo si no tienes que modificarlo puedes incorporar eso a otro diseño perfectamente supongo que te referías a esto Dani, tengo otra pregunta que comentan ¿cuáles son los siguientes pasos para conocer los precios de licencias en hardware local y con quién tengo que contactar? Lo mejor es que contactéis con un distribuidor autorizado si... bueno, si ya tenéis uno hablar con él y si no creo que ahora ponemos los datos de contacto de nuestro centro telefónico que os pondrá en contacto con distribuidor y hagan un asesoramiento de cuáles es vuestro es actual y que podáis necesitar tanto a nivel de software como de hardware evidentemente esto cambia porque no necesitarás lo mismo para hacer una... una pieza pequeña para hacer una máquina de miles de componentes necesitarás pues un hardware más potente y luego habrá que ver también con quién tienes que colaborar si estás en una oficina donde solo colaboráis entre vosotros o tenéis que conectar con la fábrica que está en otro sitio en otro país o donde tenéis otras oficinas entonces lo mejor es hablar y cosas asesor necesitas esto muy bien pues creo que ya no hay más preguntas de hecho si alguien tiene alguna pregunta más siempre nos podéis escribir a nuestro correo electrónico aquí os dejamos información sobre nuestras soluciones actuales ya tenéis este código QR y esperamos veros en nuestras redes sociales ya sabéis que estamos activos en todas las redes sociales tanto Linkedin, Facebook como Twitter en Youtube encontraréis este... la grabación de este webinar de hoy y nada, hasta aquí muchas gracias Dani por tu ayuda y por aclararnos todos estos temas y muchas gracias por supuesto a todos vosotros que habéis asistido hoy esperamos que os haya servido de utilidad y que os animemos a hacer este cambio un saludo y hasta otro día hasta otro día un saludo